Beber, we care. Beber Plast Rolato Travertino es un revestimiento acrítico para aplicar tanto en paredes interiores como exteriores, utilizando llana o rodillo dependiendo de la textura deseada. Es impermeable, lavable, anti-hongos y anti-algas, viene listo para usar y es de fácil aplicación. Puede conseguirse en las granulometrías fino, mediano y grueso. Este producto puede aplicarse sobre revoque grueso bien fratasado, revoque fino, hormigón, fibrocemento, placas de yeso y cartón yeso, maderas guillerminas, chapas galvanizadas, entre otros. El soporte debe estar en buenas condiciones. Recomendamos trabajar en paños completos o plantear buñas. Agite el material dentro del envase antes de utilizarlo. Aplique primero una mano base con Beber Plast, base color listo para usar. Para aplicar con rodillo, recomendamos utilizar la opción fino. Puede utilizar tres tipos de rodillos y cada uno brindará una terminación diferente. El rodillo de goma espuma logrará una textura similar a la de un revoque fino rústico. Debe diluir el producto con un 20% de agua y aplicarlo en dos manos. Con rodillo de lana de pelo corto logrará una textura goteada o rayada fina. Para lograr esto debe diluir el producto con un 10% de agua y aplicarlo en una sola mano. Si utiliza en cambio un rodillo de lana de pelo largo, va a lograr una textura goteada o rayada más espesa, pero en este caso simplemente debe aplicar una sola mano sin diluir. Recuerde que puede solicitar muestras de color y textura en su obra contactándonos a través de ServiPlus. Beber. We care.